Segunda edición de este interview Hoy la entrevista no tiene ningún corredor del auto Como tuvimos en la primera Pero tenemos un comerciante No es cualquier comerciante Tiene un comercio que particularmente a mi Me gusta mucho Soy muy fan de este tipo de cosas Las vemos acá adelante Estamos con Esteban Que tiene una juguetería Pero tampoco es cualquier juguetería Si no es una juguetería retro Esteban, bienvenido a interview ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Nico? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, muchas gracias por la invitación No, gracias por aceptarla Bueno Contame un poco cómo nace Primero preguntarte por qué el nombre El nombre Yo vengo como muchos de los chicos De la generación del 80 De leer muchos cómics De lo que fue Editorial Perfil Acá en Argentina Y de empezar mucho Con la revista que se vendía En los kioscos de diario Me gustaba mucho Lo que se veía acá Que era Batman Suf Y todo Y después ya te llegás A las comiquerías Y compras algo Un poquito más Que te guste Un poco más No solo que se ofrece En los kioscos Y leía A los kioscos de chico Me gustaba mucho Era muy violento Era un futuro Muy bizarro Y nada Y apareció justo En el tiempo Que yo tenía las ideas Para armar mi negocio Me había comprado una figura De las que yo No compro mucho Una figura importante Y estaba en viaje La figura de Estados Unidos Para acá Y salió la idea del negocio Y qué nombre le pongo Y bueno Llega la figura Tengo la mascota Vamos a ir con ese nombre Eso es lo primero Sobre el nombre del negocio Bien Tiene una historia Muy particular Tu local Porque compraste Una juguetería cerrada Y me hiciste acordar Cuando me contaste La historia Esto de Viste Compramos los galpones Y abrimos a ver Qué hay Claro Los programas yankees Tal cual Que hay millones Dando vuelta Eso es más real Cómo surge La posibilidad De comprar Una juguetería Cerrada Y con qué te encontrás Bien La historia viene un poco así Era el año 2013 Yo vengo de una familia De hotelero de toda la vida Pero siempre me gustó hacer Algo más Algo por mi cuenta Yo Bueno Por esto que te contaba El cómic Soy muy amigo Del dueño De Totten Comics Y él Me propone un negocio Me dice Mira Tengo un amigo Que tenía una juguetería En los años 80 En calle Pellegrini Y Tiene un club ahora Y en el fondo del club Tiene que hacer los vestuarios Y ahí tiene que guardar La juguetería Y me dice Vamos Miremos un poco Y nada Y si Si vemos que puede servir Para hacer algo Le hacemos una oferta Bueno Fuimos Revisamos un poco Nos trajimos Nos trajimos unas muestras No sé Nos trajimos Muñecos de He-Man En blister Muñecos de Brigada Y nada Y era una experiencia nueva Porque A mí Me gustaba todo esto Pero ya Ir hacia el juguete Vintage Era Todo un mundo nuevo Y bueno Nada Empezamos a mirar Precios en el Antiguo Mercado Libre Que era otra cosa Y Y Y vimos que Le podíamos encontrar La vuelta Hablamos con Luis Que era el dueño De Toda esta mercadería Cerramos rápidamente Un número Y Y ahí empezamos A trabajar Íbamos Todas las tardes Nos abría el galponcito Que tenía el fondo Y entramos A revisar cajas Y era Todos los días Encontrarse con algo distinto Con algo que se había Borrado la memoria Pero todas cosas Muy lindas Que nada Que Cualquiera que las veía Decía Uy lo tuve de chiquito eso Y bueno Y empezamos a trabajar De 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 esta forma Sacamos la mercadería Fotos Poníamos ahí En Totten Comics Algunas cosas Y las otras cosas Las llevaba yo Y las publicamos Por Mercado Libre Y Empezamos Y Y Fue creciendo De a poco El negocio Después De un tiempo Ya vimos Que Podíamos empezar A ir a A ferias A mostrarnos A mostrar El producto Y La verdad Que a la gente Le encantaba Le encantaba ¿Te quedaste con algo Para Para tu colección Personal? Eh Si 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 Tengo Tengo Tortugas ninjas Que habíamos encontrado Cerradas en blister Algunos autitos Eh Y cosas que Que Bueno Que hemos guardado Y que En un momento Pensamos que no se iban a acabar nunca Como cosas de G.I. Show Y bueno Pasaron casi nueve años Y ya no hay más Porque era Era una juguetería Gigante Guardada en un galpón Había cajas Y cajas Y cajas De cosas Eh Y bueno Y Y eso fue haciendo Que A A cada venta A cada Tiempo que pasaba Conocer gente Del medio Y Y Me integré A un A un A un grupo De De coleccionistas De acá de Rosario Y Todos muy Muy relacionados Con el tema Y Y bueno Iba pasando el tiempo Y Cada vez me gustaba más Y Y bueno Fuimos llegando A La pandemia Eh Que fue el momento Que yo hice el click Porque Eh Fue el momento Que dije Qué es lo que quiero hacer Yo de ahora en adelante Cuando esto se reabra Cuando Eh Empieza a moverse Todo de nuevo Y Y la verdad que Que nada Que pensé que 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 Este palo Del Del coleccionismo Eh Tiene mucho Para dar Y Y Y La verdad que Que nada Que tomé la decisión De salir para ese lado ¿Dónde está ubicado ahora el local? El local está en San Martín y San Lorenzo San Martín 585 ¿Qué es lo que Más te sorprendió encontrar Cuando empezaste a abrir cajas? Dijiste Mira lo que hay acá Primero la La cantidad El stock que había Eh Había Había de algunas cosas Muy lindas Había mucho Y Y nada Y eso estaba bueno Porque Eh Vos lo Ponías una foto en Facebook Era Facebook Total Ni existía Instagram Era Facebook Y vos ponías Y por ahí te llenaban de preguntas Y era todos que sí Porque había mucho Qué sé yo Lo que conseguimos nosotros mucho Era Tortugas Ninjas Todos los personajes Eh Algunos personajes de He-Man Naves de He-Man Mucho pero mucho De G.I. Show Eh Y después Mucho juego de mesa Eh No tan conocidos Pero de marcas como Top Toys Eh Playful Todas marcas Nacionales Que en los 80 Era lo que había Mucha industria nacional Del juguete Ahora Arriba de la mesa Tenemos algunas Figuras Pero la figura Va cambiando En base a A la terminación A la marca A la marca El tamaño Al detalle ¿Cómo definís Cada una de las figuras? Y a ver Eh Si Cada fabricante Le pone su Eh Cota especial A cada figura Eh La articulación El detalle Eh Yo en el negocio Tengo figuras Que van Desde La fabricación Del 82 O del 74 En Star Wars Hasta la actualidad Una figura De NECA Que se fabrica Actualmente Un Marvel Legend Eh Arrancamos Con figuras Que articulaban Brazos Y piernas Para adelante Y para atrás Nada más Ni cabeza Movían Hasta figuras Actuales Que articulan Tobillo Muñeca Mitad de torso Eh Evolucionó Como todo Y el juguete Cada año Que pasa La perfección En los rostros Va Va cambiando Sirvió mucho Este 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 Boom Vintage Y retro Que se empezó A generar Creo que A principios De la pandemia Como que Volvieron otra vez Los juguetes Que veo muchos chicos Eh Los chicos Que yo incluso Hablar de He-Man De las Tortugas Y decir Pero Son los dibujos Animados Con los que yo me crié Y lo que yo le pedí A papá no era Que me traiga en Navidad Y hoy están de nuevo En auge Eh Hoy Hoy justamente Vino Un cliente al negocio Que viene siempre Con el hijo Y entre los dos Eligen Que He-Man Se quiere llevar Y el padre No elige Le dice al hijo ¿Cuál de estos dos querés? Y el nene dice Dame A Esqueletor Dame a Tila Dame A Bisman El El nene Se sabe los nombres De todos los muñecos De los años 80 Eh Hay mucha influencia De 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 los De los padres Hacia los hijos De De Inculcarle un poco Lo que fue Lo que fue Lo que vivió en la niñez Eh Más ahora en esta época De tanta pantalla Y tanta cosa jugada Y cosa nueva Eh Demostrarle un poco Lo que era La La infancia nuestra Que era Eh No sé Hasta los 10 12 años Jugar con los muñequitos De plástico De la época nuestra El furor en las tortugas He-Man Eh Thundercut Mazinger ¿Qué es lo que más sale hoy? De todo eso Que en esa época Era todo muy paralelo Muy parejo Viste Eran todos dibujitos Y el que marcó la época Fue He-Man He-Man es el Es Toda la línea De Master of the Universe Eh Es lo que hoy No sé si es lo que más sale Pero es lo que más pide la gente Porque fue el dibujito Que Que más pegó En En esos años Eh Un escalón un poquito más Por abajo Eh Thundercut Catalcones Galácticos Tortugas Ninjas Eh Mazinger Eh El problema que hay Es que no hay producto De Mazinger No 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 se consigue nada Y si se consigue algo Es algo Carísimo Carísimo Marcas internacionales Carísimas Y si se consigue Lo que se fabricaba En nada Es que se fabricaba Nada más en Argentina Que eran los viejos Mazinger altos De 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 Playful No Eh Se consigue muy poco Muy poco Claro Esteban Antes de agradecerte Invitame a la gente A que lo siga en redes Donde estás Que pueden encontrar Los horarios Pueden venir a visitarnos De lunes a viernes De 10.30 a 18 Como dijimos San Martín 5.85 Eh Van a encontrar Eh Todo lo que es Eh Cultura vintage Cultura pop Ahora agregamos también Eh Algo de anime Que es lo que Lo que están pidiendo los chicos Más que todo Y algunos adultos También Eh Van a encontrar Eh Figuras de películas Películas de terror Series Eh Harry Potter Van a encontrar Juguetes de los años 70 80 Van a encontrar Eh Juguetes actuales Pero va todo orientado Hacia 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 los recuerdos emotivos De una época Tan linda Que Que fue Calculo yo De los años 80 Al 2000 Que Que nada Que nos bombardearon Con dibujos animados Muy lindos Con series de televisión Con series de televisión Que nadie Que Que la nombrás a cualquiera Y Y todavía se acuerda Y bueno Nosotros estamos Estamos apuntados a eso A Que alguien venga al negocio Y diga Uy esto lo tenía de pibe Uy mirá este personaje Uy esto no se consigue en ningún lado Eh Nada Que el que viene Tanto el padre Como el hijo Se Se vaya con una Con una sonrisa Del negocio En las redes Nos encuentran Dread Y a un bajo Story Y a un bajo Juguetes retro Eh Y bueno Y la página web Triple W DreadStoryRosario.com.ar Esteban gracias Bueno Muchas gracias a vos Nico